El analista político Edgar Parrales dijo que la salida a la crisis sociopolítica son las elecciones siempre y cuando sean satisfactorias, podría ser el principio para una recuperación tanto política y económica. Obviamente que las puertas de los préstamos internacionales, de la cooperación internacional estarían abiertas y vendría pues una ayuda buscando la recuperación de la crisis en que hemos estado, buscando cómo ayudarnos a salir del hoyo económico en que estamos. Es decir, podría venir más inversión privada extranjera, podría consolidarse la que ya está, podría retornar capital nacional que se ha ido, podrían venir muchos cerebros, mucha gente pensante y preparada que se ha ido, podría regresar y todo eso son activos que contribuyen a un desarrollo. Y luego pues que se recuperaría la confianza, la confianza en las autoridades, la confianza en el ejercicio público, la confianza en la posibilidad de recuperar el país. Parrales agrega que son decisivas las elecciones del 2021, pero la recuperación ante dicha crisis no será de manera inmediata. De inmediato no creo, aún con unas elecciones satisfactorias empezará un proceso de recuperación, pero eso va a tardar años, no va a ser de inmediato. Lo importante sí es que va a empezar, va a empezar, va a haber una marcha hacia el desarrollo, hacia la mejoría económica, hacia el cambio, pero va a ser un proceso, no va a ser de inmediato. Noticias 12, Darlen Tellez.